El establecimiento es uno de los más grandes del interior del país, propiedad de la firma Capri Hermanos, que ya cuenta con otros emprendimientos similares en distintos puntos de la provincia. Se encuentra ubicado en una ruta estratégica y su inauguración es un hecho significativo para el desarrollo de toda la población, más aún teniendo en cuenta su concreción en medio de la pandemia. Llegó el gran día después de muchas peripecias, pero lo pusimos a punto todo, gracias a Dios, y lo estamos disfrutando. ¿Es fácil, no? No, seguro que no es fácil porque venimos de situaciones muy incómodas, de trabajo, de situaciones, pandemia fundamentalmente, que atrasó mucho la obra en sí, pero bueno, crecí con mucha gente competente, amigos proveedores, y bueno, llegó, acá estamos, pudimos lograrlo. ¿Por qué sin sacate? Bueno, yo hace bastante tiempo que estoy acá en Jesús María, Colonia Carolla, y la zona creo que necesitaba algo con más espacio, brindarle más comodidad al transportista, y con ese motivo y con ese fin salimos a buscar terrenos más en la periferia, y bueno, logramos esto y estamos ofertando este servicio. Este año la firma cumple 50 años comercializando productos gel, y si bien estamos en otros puntos, esta ha sido un poco la obra que tanto estábamos esperando, con un parador para camiones, un predio de dos hectáreas y media, que tiene oficinas, tiene toda la administración acá, tiene la parte de agrodísel, que en Shell es la venta directa al campo, y todo lo que es combustibles líquidos, y una plataforma trasera para camiones con un track service, que es un parador para que los camioneros tengan comedor, tengan duchas, tengan lavadero, así que bueno, brindarle un servicio completo a lo que es el ingreso del norte, a la provincia de Colonia. Es una zona que se caracteriza por tener muchos transportistas, no solamente tiene agro, sino que tiene industria también, industrias grandes como Arcor, por ejemplo. Entonces la idea es que sea un verdadero asentamiento para el transporte. Hay que valorar que un proceso tan complicado de la economía argentina, una inversión multimillonaria como la que hoy estamos viendo en este lugar, la verdad que agradecer, y bueno, también que se traduce en oportunidades laborales para la gente de la región, básicamente, no solamente para gente de Sinzacate, pero que sumar y con el cambio de que son comunidades vecinas, se ven también mayormente beneficiadas, porque bueno, no tenemos en Sinzacate tanta gente para trabajar en tantos comercios que tenemos acá, así que bueno, esto es lo que el trabajo de construcción colectiva que venimos haciendo junto a Jesús Mario y a Colonia Carolla, redunda en estas cosas también. La verdad que nosotros también estamos disfrutando mucho este momento, no hay nada más lindo para nosotros que inaugurar una estación de servicio nueva. Y particularmente esta estación es emblemática para nuestra red, porque bueno, ustedes la habrán podido ver, no le falta nada, es enorme, tiene muchos servicios, lo último en tecnología de lo que es el estándar Shell internacional, así que estamos súper contentos. Nosotros en el mundo tenemos más de 45.000 estaciones con la bandera Shell, y yo no las vi todas, imagínate que no, pero te puedo decir que esta está dentro de las mejores que hoy tenemos en la red. No es fácil, pero el argentino es muy bueno, es muy profesional y no le cuesta tanto adecuarse muchas veces a los lineamientos internacionales, porque tiene ese ímpetu de sabe copiar lo bueno y sabe implementar lo bueno. Un cliente que hoy pasa por esta estación sabe que atrás hay una empresa que se la jugó, que invirtió, pensando en darle el mejor servicio a ese cliente, y ese cliente es muy generoso, va a venir y te va a consumir. Nosotros en combustibles lanzamos el año pasado una nueva línea de combustibles diésel, que fue homologada por una asociación de agricultores de Alemania, y también por una asociación de transportistas que tiene una tecnología tanto en su composición como en el paquete de aditivos que genera ahorros en consumo de combustible, en la parte, si querés, por ejemplo, de tractores o de laboreo, en el campo, y particularmente en lo que es flota pesada, un aumento de la potencia de carga, a través de esta tecnología que se llama Evolux, que hoy está en todas las estaciones de servicio. Y por supuesto, tenemos nuestro producto estrella diésel, que es el Bipower Diesel, que es nuestro diésel premium, que hoy es un diésel que uno lo puede encontrar en cualquier shell del mundo, y ese tiene una tecnología muy, muy sofisticada. Muchas gracias, y bueno, esperamos que los televidentes visiten la estación acá en Sinzacate. Bueno, para todos los dependedores de Córdoba, y también de la Argentina, que represento no solo a los cordobeses, sino a los argentinos, es muy importante que los estacioneros sigamos invirtiendo, generando puestos de trabajo, y para nosotros es importante acompañarle a la familia Capri, porque hacer una inversión en estos momentos donde el país está inestable, la inflación es importante, por ahí muchos empresarios deciden hacer otras cosas con su plata, que ellos decidieron invertir, generar puestos de trabajo, lo que tenemos que hacer es ayudarlos, colaborar, darle todo el empuje que sea necesario para que les vaya bien.